El coronavirus o COVID-19 visibiliza y agrava las desigualdades sociales en términos generales, pero especialmente en una sociedad como la colombiana. Ese es el caso de la educación superior, pues el Estado colombiano nunca ha garantizado el derecho a esta educación y además el acceso al bien común del conocimiento. Es por esta razón que la solicitud que le hacen las organizaciones estudiantiles, junto a organizaciones profesorales y a personas individualmente consideradas al gobierno nacional, resulta especialmente sensata para proteger el presupuesto de las familias y en general todo el sector. La carta de solicitud se centra en cuatro puntos fundamentales. El primero, matrícula cero en las universidades y en las instituciones de educación superior pública, de tal manera que las familias en estos momentos de crisis no tengan que costear la matrícula, sino que lo haga el Estado, garantizando también el presupuesto de las instituciones de educación superior pública. En segundo lugar, garantías materiales para que la educación virtualizada pueda llegar al mayor número de estudiantes, lo cual implica también adecuadas políticas de bienestar. En tercer lugar, congelamiento de los intereses y de las cuotas del ICTEX para no afectar a las familias también que se endeudan y además de este congelamiento, con donación en los casos en los que los estudiantes, debido a la crisis, hayan perdido el cupo en las instituciones. Y finalmente, reducción de las matrículas en las instituciones privadas para proteger también a las familias que están pagando y están costeando el estudio de jóvenes, hombres y mujeres en estas instituciones privadas. Estas solicitudes están encaminadas a no agravar la situación de las familias colombianas y pueden ser resueltas por el gobierno colombiano si decide ahora definitivamente cambiar su concepción de la política tributaria. No podemos seguir con una política tributaria que graba sobre todo a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas y establece exenciones para las grandes empresas y el gran capital. Gravemos con justicia las grandes empresas y tengamos los recursos no sólo para la educación superior, sino también para la salud y para seguros de desempleo o rentas básicas. Creo que el país tiene que cambiar su mentalidad en este y otros puntos a menos que quiera enfrentar una grave crisis y explosión social en el futuro.